Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días Una hermosa mañana de sábado, Tania, como para salir a pasear por los alrededores de nuestra bella capital Les recomendamos las termales de Santa Mónica, aquí cerquita, en Choachí Y si quieren un poco más de calor, pues podemos irnos para el Tolima, Melgar, Girardot o Ricaurte Nosotros, por ejemplo, más tardecito nos iremos con la familia Senado para el Centro Recreacional de Melgar Así es Maritza, buenos días Y el equipo de Voces del Senado se traslada a tomar un poco de sol Aunque por estos días no nos podemos quejar porque en Bogotá está haciendo demasiado calor Y otro lugar que les recomendamos, por ejemplo, si desean acampar, es el Parque del Embalse Sisga Está ubicado en el municipio de Chocontá, a 54 kilómetros de Bogotá, por la vía Tunja A menos de una hora y media También el Parque Pío Nono, Chingaza, Chicaqué, el Embalse de Neusa, el Ato y el Mirador El Tabio Pues Tania, son los lugares para pasar un rato agradable en familia que conocemos y tenemos cerca Pero me imagino que en la cabeza de los oyentes de otras ciudades ya empiezan a cranearse otros lugares para poder visitar este fin de semana Así es Maritza, y sin más preámbulos, damos inicio a Voces del Senado Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Estos hechos fueron noticia esta semana en el Legislativo Creación del Ministerio del Deporte dio su primer paso en Comisión Primera de Senado Aprobada en Comisión Sexta la creación del Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología Senadores de la Comisión Primera dijeron sí al proyecto que otorga a Barranca Bermeja Categoría de Distrito Especial, Portuario, Petroquímico y Turístico En la Comisión de Ordenamiento Territorial se analiza la situación actual de la Ciénaga Grande La Magdalena Y se mostró disgusto por la ausencia del Ministro de Ambiente Los senadores Jorge Londoño y Sandra Liliana Ortiz de la Alianza Verde Promueven la personería jurídica para las pequeñas asociaciones campesinas ¿Y qué dicen los congresistas en las redes sociales? En minutos se los contamos Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Iniciamos Voces del Senado expresándoles que el proyecto de ley que busca Transformar el Departamento Administrativo del Deporte La recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre Col Deportes en el Ministerio del Deporte Fue aprobado en la Comisión Primera del Senado El senador ponente Roxel Bel Rodríguez Indicó que la nómina que tiene Col Deporte Será la misma que pase al Ministerio del Deporte Damos el primer paso que no habíamos podido darle en otra oportunidad Debe recordarse que este proyecto se presentó desde el periodo pasado Desde el gobierno pasado Y no tuvimos la fortuna de poder avanzar ni siquiera en el primer debate Hoy lo logramos con el compromiso de todos los miembros de la Comisión Primera Seguramente hubo algunas diferencias con algunas de las intervenciones Pero en la generalidad los miembros de la Comisión Le han dado respaldo irrestricto a la transformación de Col Deportes En el Ministerio del Deporte No se van a generar mayores gastos de funcionamiento Con la transformación de Col Deportes en el Ministerio del Deporte Así lo ha certificado el Ministerio de Hacienda Al expedir su pronunciamiento con respecto al proyecto de ley Por supuesto que trae cosas importantísimas Para tranquilidad de quienes se preocupan por estas cosas No habrá más gastos de funcionamiento La nómina que tiene Col Deportes será la misma nómina Que pase al Ministerio del Deporte en esta primera etapa Va a haber un año para la transición Y nosotros esperamos que finalizando el próximo año Ya podamos tener un Ministerio del Deporte Al frente de las políticas públicas Que puedan engrandecer aún más nuestro deporte nacional Asimismo el director de Col Deportes Ernesto Lucena Expresó que con la creación de esta nueva cartera Los deportistas y atletas del país Tendrán más recursos para su promoción Y generar un buen ambiente para Colombia A nivel internacional El Ministerio del Deporte es una plataforma espectacular Para cualquier área del desarrollo en Colombia Tener un Ministerio nos da más autonomía Por supuesto nos da mucha más agilidad En los procesos frente a las regiones Y llegarle a todos los niños del país También con una plataforma educativa a través del deporte Con una plataforma de salud a través del deporte Es transversal a todos los ministerios Nosotros creemos que el impacto va a ser muy bueno en las regiones Y sobre todo en las regiones de alto impacto Tania, esta iniciativa será discutida en los próximos días En la plenaria de Senado en su segundo debate Voces del Senado Con 10 votos a favor Los senadores de la Comisión Sexta Aprobaron el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Al respecto, el senador de la Alianza Verde, Antanas Mocus Manifestó que durante sus campañas a la presidencia La ciencia y la tecnología siempre fueron una prioridad Y ahora es necesario que Colombia cuente con un ministerio Que garantice el conocimiento Sin embargo, hay que darle la misma prioridad a otros ministerios Como el Ministerio de la Mujer Puede que esta sea la oportunidad y no deberíamos dejarla pasar O debemos exceder ciertas cosas Yo en mis campañas presenciales Nunca tuve un problema con los colegas científicos O ellos daban por supuesto que yo apoyaría la ciencia y la tecnología A capa y espada Pues simplemente, digamos Bueno, sobre eso había un entendido táctico O sea, imposible que Antanas luche por temas nacionales Sin pensar en el desarrollo científico Pero sí fui víctima, pues víctima entre comillas Del debate a última hora Sobre un tema emparentado con este solo formalmente Y fue el Ministerio de la Mujer No pude decir suficientemente bien Tal vez yo hubiera debido aceptar Crear el bendito Ministerio de la Mujer Pero por entrenamiento profesional Uno hace inducciones O sea, si creamos este ¿Por qué no creamos este otro? De igual manera, el senador Leonidas Gómez Gómez Del Partido Polo Democrático Resaltó que con la creación de dicho ministerio Se generaría mayor presupuesto Para los científicos y las universidades del país Y expuso el caso de la Universidad Industrial de Santander Una observación muy importante Sobre la creación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología Es que con eso vamos a lograr mayor presupuesto Para los esfuerzos que están haciendo Los científicos y algunas facultades del país Quiero poner el ejemplo de lo que sucede En la Universidad Industrial de Santander En donde está quizá la mejor facultad de química del país Hay un centro de investigación que se llama el CENIVAN En donde los profesores y los estudiantes Ellos mismos han tenido que construir Hacer casi la mayor parte de las construcciones Y hacer el bosque de plantas aromáticas De las cuales después extraen los aceites esenciales Dedicar sus días de descanso A compensar la falta de presupuesto Cuando eso debiera ser Un motivo de observación Y de exaltación Y de respaldo de un ministerio De tal manera que el senador Iván Agudelo Quiera la suerte que al crearse el ministerio Instituciones como estas Queden en la mira Para ser respaldadas Con los recursos que les permitan Potencializar sus capacidades El CENIVAN tiene 20 veces más La capacidad que está ejerciendo Allá en la Universidad Industrial de Santander El promotor de este proyecto El senador Iván Darío Agudelo Del Partido Liberal Agradeció el interés Por aprobar este proyecto A los senadores De la Comisión Sexta Y habló de la ley de spin-off Sobre la entrega de patentes En Colombia Muchas gracias Senador Leonidas Y al doctor Antanas Y a todos los que han intervenido Gran referencia es usted A la universidad de su tierra Sabe que cuando yo estaba Como autor del proyecto De la ley de spin-off La UIS vino Hizo lobby Qué bonito ese lobby Una universidad haciendo lobby Hoy sacaron documentos Para que se aprobara La ley de spin-off Hoy le toca hacer un reconocimiento A la Universidad de Santander Es la universidad en el país Que más patenta Sabían la importancia De la ley que yo le entregué al país Y estoy seguro Que muchos saben la importancia De lo que hoy el Congreso De la República Le está entregando a Colombia Y al mundo No nos dé miedo No esperemos Hoy La Universidad Nacional La Universidad de Antioquia La Universidad del Valle La Facultad de Minas La extensión de la Universidad Nacional En Medellín Las universidades privadas ASCUN La ANDI Mire, yo llevo en esto Cuatro años recorriéndome Colombia Buscando el apoyo de todo el mundo Esto no fue que arranqué Hace 20 días No Con todo respeto Yo llevo muchos años Luchando por esto Y es recogiendo La angustia De los jóvenes De los empresarios De las universidades Porque ven que los otros países Lo hicieron sin tener nada Y nosotros que lo tenemos todo Estoy seguro Que lo podemos hacer Con responsabilidad No estoy diciendo Que vamos a crear un ministerio Por crearlo Esta iniciativa pasa a cumplir Su último debate En la plenaria De Senado Reduce Reutiliza Recicla Y recupera tu basura El cuidado del medio ambiente Es responsabilidad de todos Senado de la República Estamos comprometidos Seguimos en Voces del Senado Para contarles una gran noticia Que beneficiará a los habitantes De la bella población De Barranca Bermeja Pues la Comisión Primera Del Senado Aprobó el proyecto De acto legislativo Que otorga la categoría De distrito especial Portuario Petroquímico Y turístico Al municipio De Barranca Bermeja Uno de los autores De la iniciativa El senador liberal Horacio José Serpa Indicó que con la aprobación De la iniciativa Se generarán Mayores beneficios En tributos Oportunidades Y proyectos Con el gobierno nacional Para el beneficio De la población Barranca Bermeja Está pasando por una crisis Social, humanitaria Hay más de 25% De desempleo Si se eleva La categoría De municipio De distrito Sin duda Le va a generar Mayores beneficios Tributos En oportunidades En proyectos Con el gobierno nacional Para que eso Benefice A la gente También estamos esperando Un impulso Un apoyo Por parte del gobierno nacional Para que la modernización De la refinería Se dé Si este distrito Se logra Y la modernización De la refinería Se logra Y la navegabilidad Del río También Pues sin duda Eso va a generar Un boom En Barranca Bermeja Se va a generar Empleo Se van a generar Mayores oportunidades Para todos Y es una cosa Que nos tiene muy contentos El país estaba en Mora Con Barranca Bermeja Ha sido uno De los municipios Más golpeados Por el conflicto Interno Que ha vivido El país Indicó el congresista Miguel Ángel Pinto Es un gran sueño Que tienen La gente De Barranca Bermeja Yo como santandereano Se los agradezco a todos Esta es una iniciativa De la bancada liberal Del Senado De la República Que logramos ya sacar adelante En este primer debate Y hoy mismo vamos a estar Radicando la ponencia Para surtir el segundo debate En la plenaria del Senado Lo más rápido posible Porque tenemos Hasta diciembre Para darle los cuatro debates La mayoría coincidieron De que era urgente Este reconocimiento Para Barranca Bermeja El país está en Mora De hacer el reconocimiento A Barranca Bermeja Por todo lo que le ha aportado Al desarrollo De todo nuestro país De toda nuestra nación Barranca Bermeja Ha sido un pilar fundamental En este tema de aportes Y además ha sido Uno de los municipios Que más golpeados Estuvo por la violencia Tanto de la violencia guerrillera Como de la violencia paramilitar En distintas épocas Asimismo Elizabeth Lobo Gualdrón Alcaldesa de Barranca Bermeja Manifestó que el municipio Tendrá mayor libertad En el manejo de los recursos Una mayor accesibilidad A recursos que en este momento Como ciudad no tiene Hemos contado con el apoyo Único de todos los senadores En este primer debate Del proyecto de distrito Como una modificación A la constitución Porque se va a presentar Precisamente por un proyecto Constitucional De elevar a Barranca Bermeja Y darle la calidad Que requiere Que necesita Y que como todos Los senadores lo dijeron Es una deuda Que tiene el país Con Barranca Bermeja De elevarlo al distrito Y poder contar Con todos los beneficios Que esto corresponde De la participación Como una ciudad mayor Como una ciudad de importancia Que para todo el país En todas las decisiones El proyecto busca Impulsar la inversión Fortalecer la industria petrolera Y generar un puerto Privado internacional Donde se mueven Más de 3 millones De toneladas De carga líquida Generando por cada Empleo directo 4.3 empleos indirectos En voces del Senado También habló El senador del partido Cambio Radical Richard Aguilar Es darle esa connotación De distrito En áreas de que Vienen muchos beneficios La creación de los fondos De desarrollo local Poder aprobar Mediante la ley 16 17 Un cómpest Donde se le van a asignar Partidas presupuestarias Pero también Proyectos estratégicos Y así mismo Poder apalancar recursos De cooperación internacional Ese es el primer debate De un acto legislativo Agradecerle a todas las bancadas Porque fue una aprobación Unánime Eso hay que resaltar Y agradecerle a mis Paisanos y colegas Horacio José Serpa Y Miguel Ángel Pinto Por el apoyo ¿Por qué se le incluí industrial Al final? Puse industrial Y biodiverso Quise hacerle ese cambio Porque el petroquímico A veces está muy satanizado Y tenemos que despetrolizar La economía de la región Por eso vamos a ponerle O le colocamos biodiverso Porque la importancia Es que Barranco Hermeja Representa el 37% De las ciénagas Del país Industrial Porque ahí está Por supuesto La industria petroquímica Voces del Senado En la Comisión De Ordenamiento Territorial Se analiza Sobre la actual Situación ambiental De la Ciénaga Grande De Magdalena Donde los congresistas Se mostraron Preocupados Por la ausencia Del ministro de Ambiente Ricardo Lozano Tras cumplirse Tres ausencias consecutivas Así lo expresó El presidente De la Comisión Fabián Castillo Vemos con muchísima extrañeza Porque somos conocedores Del compromiso Del señor ministro Pero no es aceptable Para la Comisión Ni para el Congreso De la República Haciéndole las citaciones Con el tiempo Adecuado El señor ministro Ya en tres oportunidades Nos haya dejado esperando Dos Para este tema De Ciénaga Grande Y otro Para una discusión Que se hizo Despejos de agua Del departamento De Sucre En verdad queremos Llamarle la atención Desde los medios De comunicación Desde las redes sociales Y le mandamos Esta Información Con su viceministra Y sus asesoras Que la Comisión De Ordenamiento Territorial Está para ayudar Al ministerio Tenemos un compromiso Real Con las regiones Con el país Y lo que queremos Hacer es ayudar Con el marco Legislativo De nuestro país Pero mostrarle A los que están En el ejecutivo Lo que en verdad Está pasando En las regiones El congresista Castillo También fue enfático En advertir Que la problemática De la Ciénaga Grande Ya no da espera Llevamos muchísimos años Inmersos En un deterioro Progresivo De nuestra Ciénaga Grande De que tenemos Que reiterar Y hacer visible Que es un territorio Ranzar Y está Desde el cuatrenio Pasado En los acuerdos De Montreux Esto ya no es Algo nacional Ni regional Es Una reserva De la biosfera Es algo Lo que le vamos A dejar a nuestros hijos A nuestros nietos En cuanto A manera ambiental De nuestro país También El senador Efraín Cepeda Del partido Conservador Dijo en los micrófonos De voces Del Senado Que era inaceptable El comportamiento Del ministro De Ambiente Ricardo Lozano Y que a pesar de ello La comisión Le apunta Al rescate De la Ciénaga Grande Pues imagínense En el caso aquí Del ministro De Medio Ambiente Pues le hemos citado En varias ocasiones Dos veces Para la Ciénaga Grande De Santa Marta Y otra más Para otro tema Y pues en todos Ha enviado excusas Aquí habla De compromisos De carácter oficial Eso es inaceptable Inaceptable Los ministros Tienen la obligación Legal De concurrir A las citaciones Del Congreso De la República Además tan de fondo Como la Ciénaga Grande De Santa Marta Registro Mondró Reversa Reserva De la Bionfera Convención Ranzar 500.000 hectáreas 300.000 pobladores Que se mueren De hambre Y el ministro Le da la espalda A un problema De esa naturaleza Y que en casi Todas sus respuestas Escritas Nos remite A Corpamá Clavándose las manos De una manera Descarada Cuando la comisión Ha rechazado Esa ausencia Ha leído La ley quinta Y sabe que Él se puede Someter a sanciones Que van desde Amonestaciones Y terminan Incluso En mociones De censura De igual forma El presidente De la Corporación Regional del Magdalena Carlos Díaz Granados Aseguró que El gobierno Del presidente Iván Duque Debe responder De manera Pertinente A los temas Ambientales Y resaltó El compromiso De la Comisión De Ordenamiento Territorial Para nosotros Lo importante Es resaltar El compromiso De la Comisión De Ordenamiento Territorial De los senadores Que la integran Y que representan Las distintas Bancadas Que componen El Senado De la República De seguir Trabajando Y de Comprometer Además Al gobierno Nacional Con todas Las inversiones Que sean Necesarias Para poder Rescatar Las condiciones Ambientales No solamente De la Hacienda Grande De Santa Marta Sino de todos Los complejos Lagunares Del territorio Nacional Eso es lo que Queremos Resaltar Ese propósito De trabajar En función De que En el Plan Nacional De Desarrollo Que debe Adoptarse En el año 2019 Quede Contenido Un capítulo Especial Para tratar Estas problemáticas Derivaría Entonces Como consecuencia De esto Una decisión Del gobierno De asignar Las partidas Que sean Necesarias Para poder Trabajar En este propósito Las fuentes De los recursos Hídricos También Obviamente Merece Un tratamiento Especial Dentro del Plan Nacional De Desarrollo Confiamos En que así Lo considera El Congreso De la República Y el gobierno En el momento De trabajar Con el sector Legislativo Con el poder Legislativo Este tema Necesitamos Garantizar Las fuentes Hídricas Porque de eso Depende La subsistencia Del ser humano Hay sectores Del país Regiones del país Un caso Concreto La ciudad De Santa Marta En donde Hay escasez De agua Para el Consumo Doméstico Y en donde Necesariamente Deberá Desarrollarse Una estrategia Especial Para la recuperación De estas fuentes En la Sierra Nevada De Santa Marta El senador Eduardo Emilio Pacheco Del partido Colombia Justa Libres Precisó Que existe Un desinterés Frente al tema Ambiental De la Ciénaga Por parte Del Ministerio De Ambiente Y con este Comportamiento Se puede promover Una moción De censura Pienso Que es un desinterés De parte del Ministerio A través De estas situaciones El incumplimiento Implica Que Trae consecuencias Muy inmediatas Respecto El ecosistema Creo que La falta De prestación De atención A los requerimientos Trae consecuencias Muy letales Para la comunidad Como también Para el medio ambiente Con toda seguridad La ley Es muy clara Respecto Tanto la constitución Como la ley Está planteando Que cuando una persona Reiteradamente En este caso Un ministro Reiteradamente Si una causa Justificada No comparece A las citaciones Por parte De la comisión Da lugar A proponer Una moción De censura Voces Del Senado Los senadores Del partido Alianza Verde Jorge Londoño Y Sandra Liliana Ortiz Promueven Un proyecto De ley Que busca Que las asociaciones Campesinas Tengan acceso A la personería Jurídica Y a los programas Del gobierno Nacional El senador Jorge Londoño Explica en voces Del Senado Los objetivos Del proyecto El proyecto De ley Del cual Nosotros Somos autores Y ponen Hace relación Para que las Asociaciones Campesinas Tengan la posibilidad De acceder Fácilmente A la personería Jurídica Y de conteras Puedan también Ser beneficiarios De tantos Programas Que pueda tener El gobierno Nacional Sustancialmente Se propone Que la personería Jurídica Sea radicada Y sea tramitada En las cámaras De comercio Y que sea De una manera Gratuita Para que Esas asociaciones Tengan la posibilidad Como decíamos De acceder A tanto beneficio Son pequeñas Asociaciones De campesinos Que de una Otra manera Pues a través De la Asociatividad Pues seguramente Podrán Obtener beneficios Seguramente Algunas Evolucionarán Hasta el Ámbito De que puedan ser Pues grandes Asociaciones Agroindustriales Pero yo soy Siempre amigo De los pequeños Cambios Para las Grandes Revoluciones Y por eso Pues esto Hace más Relaciones A las Pequeñas Asociaciones Campesinas La senadora Sandra Liliana Ortiz También habló En nuestros Micrófonos Asegurando Que para Fortalecer El sector Económico En Colombia Hay que Apoyar Al gremio Campesino Así lo Expresa La congresista Del partido Verde Nosotros Queremos Fortalecer El campesinado De Colombia A nuestros Campesinos Necesitamos Que ellos Se asocien Que al Asociarse Van a Generar Mejores Ingresos Y adicional A eso El sector Va a Empezar A fortalecer Yo siempre Lo he dicho En esta Comisión Uno de los Sectores Más Importantes En este País Y hay que Ponerles Atención Y fortalecer El sector Económico En Colombia Es ayudando A nuestros Campesinos En Colombia Y por eso Este proyecto Es el Espíritu De proyecto Además de Fortalecer Ayudarlos Acompañarlos Que no solamente Sea el Ministerio De Agricultura Sino también Las cámaras De comercio Tienen que Situación Geográfica Cómo Podemos Ayudarle A cada Uno De los De sector ¿Por qué? Digamos Boyacá Es especialista En papa Pero posiblemente El gobernador Hice una Negociación Con el Con el Mismo Gobierno Colombiano O con Otros Gobiernos De importar Cebada Entonces hay que Comunicarle a los Campesinos Que se va a Comprar Cebada Y que ellos Tengan Toda la Información Para que Ellos También Tengan Esa Oportunidad De Participar Y Sembrar Cebada Poder Comprar Insumos A unos Precios Más Bajos Cuando Todos Se Unen Todos Los Asociados Pues no es Igual Ir Una Sola Persona Ir Y Comprar Un Insumo Que le Vale X Plata Llegar 30 40 Asociados Porque Eso Va a Disminuir Los Costos Y Les Va a Servir Para Que El Producto Final Tengan Una Mayor Utilidad Los Congresistas En Las Redes Sociales Y Y en la sección que trinan los senadores les contamos que tras la conmemoración de la Semana Internacional del Desarme el congresista Richard Aguilar del partido Cambio Radical escribió en su cuenta de Twitter arroba Richard Aguilar ve lo siguiente Desde hoy y hasta el 30 de octubre celebramos la hashtag Semana Internacional del Desarme el motivo ideal para promover la paz que tanto necesita nuestro país y para combatir el comercio ilícito de armas la arroba ONU guión bajo es aspira a regular el mercado negro de aquí al 2030 hashtag desármate de la intolerancia por otro lado el senador Alexander López Maya se refirió en su cuenta de Twitter arroba Alex López Maya a lo ocurrido en Fusagasuga con respecto a la minería y expuso gracias Fusagasuga por rechazar de manera contundente la minería y el fracking hoy son ejemplo al proteger la vida y el medio ambiente por siempre gracias nadie puede estar por encima de la voluntad popular arroba se constitucional también la senadora esperanza andrade arroba esperanza senado publicó un trino en el marco del día mundial del cáncer de seno y dijo hashtag se nos escucha ratificamos nuestro total compromiso con preservar y proteger la vida de la mujer nos sumamos a la celebración del día mundial de lucha contra el cáncer de mama enfermedad que mata miles de mujeres en el mundo unidas podemos más por último el senador liberal luis fernando velasco cuyo user en twitter es arroba velasco luis f mencionó su propuesta de dejar la sede de un posible ministerio del deporte en la ciudad de cali he propuesto que el ministerio de deporte tenga sede en la ciudad de cali este país necesita desconcentrar el poder y genera nuevos espacios para que las regiones desarrollen su potencial voces del senado finalizamos la emisión del día de hoy la invitación a que nos escriban a través del correo electrónico voces del senado arroba senado punto go punto ceo y nos cuenten las dudas sugerencias quejas reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales recuerden que nos encuentran en facebook y youtube como senado colombia y en twitter pueden encontrarnos como arroba senado gov cop utilizando el hashtag voces del senado este programa este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa raquel gutiérrez la coordinación de quien les habla maric zapardo en el trabajo periodístico tania melo y hernando león un feliz sábado para todos no olviden nuestra cita sábados y domingos a partir de las 7 y 30 por la radio nacional de colombia y no reparo de lo que te haré procura ser parte de mi y te aseguro que me gustó